¡Hola! ¿Estás viendo este vídeo desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones, elegir la que dice Todas, porque si no, no sabrás cuándo suba un nuevo vídeo. ¡Ahora sí, que comience la diversión! ¡Familia de amigos! ¡Aquita! ¡Eres un árbol, tonto! ¡Sal de ahí! ¡Oh, qué tonto! La meta de likes es de 20.000 likes para más colegios de bebés versus lo que ustedes quieran. Me ponen acá en los comentarios de qué quieren que sean los vídeos de qué versus. Y hoy nos vino a enfrentar Bebemiro.exe porque nos dijo ¡Hoy quiero jugar yo, Bebemiro.exe! Quiero jugar yo contra colegios de bebés porque dicen que soy muy poderoso si ustedes no son poderosos, nos dijo. Sí, sí, porque siempre nosotros le ganamos y se enojó mucho. Y tiene la garra, ¿viste? Ten cuidado, ¿eh? ¡Es verdad! Bueno, empezamos. Tenemos que abrir los cofres, los loquis. Bueno, Bebemiro, me parece correctísimo. ¡Vamos! Pero sacas el creativo. Ahora me lo saco, sí. A ver, vamos a abrir acá. ¡Qué tonto! ¡Ave! Como de cero. Ah, esto era lo que íbamos a hacer. Íbamos a poner esto por afuera porque las cosas que tocan, tocan arriba y después no puedes agarrar nada. ¡Oh, es verdad! Sí, pero bueno, ahora... ¡Qué tromposo! Eso lo abriste, a ver. ¡Hola! ¡Hola, pero a ti te tocaron más cosas! ¡No! Toma, yo tengo 20.000 rabietas para las bebecitas. Esto me va a servir mucho, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Un arco y flechas! ¡Me mataron, Bebita! ¡Te han matado! ¡Vámonos! ¡Lo estamos, no! A ver, Lilo.exe me quiere matar también. Juegos y diversión. Mira, tengo tres cosas de diametronito. ¡Hulu! ¡Hulu, a ver qué me ha tocado! ¡Vamos! ¡Tengo un pico de suerte 100! ¡Oh, me tocaron cosas buenas, pero no acá adentro! ¡Qué mala suerte! ¡Hola, toma ya! ¡Qué mala suerte! ¡Me ha caído una cosa del cielo! ¡Sí, tu tontería! ¡Me te ponen por aquí! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Una pala con golpeo! ¡Le puedo dar esto a cada los bebecitos! ¡Aberí esto! ¡Oh, no, no! ¡Aber, ¡Hola! ¡Toma ya! ¡Oh, no! ¿Qué te toca, mira esta protección? ¡Muchas cosas, no sé qué decir porque son muchas cosas! ¡Estos son luques buenos para los bebecitos! ¡No, no, 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 no! ¡No, saca, 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 saca! ¡Ya los saqué, creo! ¡Lo que me he tocado no tiene sentido! ¡Te voy a romper todo! ¡A mí no me tocó nada bueno! ¡Voy a ir acá a craftear porque aquí me hice... Recuerda que hay lugares donde hay meses de crafteo y esas cosas. ¡Sí, sí, sí! Pero a ver, mira, es que tú no puedes creer lo que yo tengo ahí. ¿Qué tienes? ¡No, no, no! Es que ni siquiera yo lo puedo creer. Tengo tantas cosas. Yo voy a hacer... Pero unas cosas... Voy a hacer casco para todos los bebecitos, creo. Uno. ¡No, casco no! No se lo ve la cabeza. Hazle... Tres. Botas. No, no, botas no. Casco le voy a hacer. Cuatro. Cinco. Acá tengo una espadita para los bebecitos. Seis. Que no puedo salir. Siete. Ahí estamos. Ocho. ¡Ochenta y ocho bloques de diamante! ¡Diez! ¡Hala! Eres un tramposo, Vita. Seguro estás haciendo trampa. No. ¿Tú vas a hacer madera? Me ha tocado en... ¿Qué? Una cosa de estas. ¿Qué tramposo, Vita? Estás usando creativo como siempre. ¡Pero para hacer esos chistes! No es gracioso. No uso creativo. Siempre uso creativo, Vita. No. No seas tramposo. Todo el mundo lo sabe. Tú usas creativo en Skyward. Con el tío Walkie. ¿Tú crees que no lo vi, eh? ¿Tú crees que no vi cómo me quieres cambiar por ese... Ese abuelo... No digas tonterías, Vita. Encima que dicen que es mi padre. ¿Qué va a hacer mi padre ese? Sí, es horrible. Es feísimo. Yo soy hermoso. Mi tío Walkie es muy bueno. No digas eso. A ver si encuentro las cosas aquí. ¡Aquí están! Eso no es un tonto. Tío Walkie no me gusta. ¿Qué tal? ¿Qué si puedo subir por aquí? Se pensaba que era conocido y no era conocido. No se conocía ni él. Hola, ¿por qué hablas tan mal del tío Walkie si él es bueno contigo? Sí, sí. Él era muy bueno contigo, ¿sabes? El único error que tuvo fue tener un público que no era muy bueno, ¿sabes? ¿Entiendes? Sí, pero yo... Minecraft. Aquí están todas las cosas. Bien, voy a seguir... Ve, mira, tengo tantas cosas. Pero tantas cosas. Voy a hacerles más espadas. Oh, no, no. ¡No! ¡No! Voy a hacer cinco espadas más. A ver si me alcanza. Ve, ve, Milo. ¿Qué te pasa? Estoy en esta cosa que me da... Que me ahogo. ¡Oh, no! En el obsidiano. Yo te saco. Espera, espera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, muriéndome. Al final del túnel. Chut, chut. Hola, estamos lejísimos. Hola. Sal de aquí, sal. No, ya no llegas. Ve, Milo. ¡No me vengas a robar las cosas! ¡Eso me iba! ¡No me vengas a robar mis cosas! Sí, ¿dónde estás? ¡No te veo! ¡Tonto! ¿Dónde estás? ¡Qué maldito tramposo! ¿Dónde estás? No te veo, Vita. Estoy en mi lado. Estás haciendo trampa, Vita. ¡Vente de aquí! ¡No me pees! ¡Vente de aquí, tonto! ¿Pero ya terminaste? No, me faltan muchas cosas. Por ejemplo, tengo seis Lucky Blocks. ¿Soy Lucky Blocks? Bueno, yo te miraré. Una fuente. Vamos a robar, vamos a robarle cosas. ¿Cómo hay que robarme? ¡Vente de aquí, tonto! No estoy robando, tonto. Deja de pegarme. ¡Vente de aquí! Te puedo matar, ¿sabes? ¡Otra vez! ¡Salve, Vébero! ¡Espera! ¡Salve, Vébero! ¡Salve, salve, salve! ¡Espera! ¡Sáqueme aquí, por favor! ¡Espera, espera! ¿Viste que soy un bueno bebé? Muchas gracias, me he salvado. No lo puedo creer. La criatura, bebé. Y ahora me has matado. ¡Qué tonto! Almercel. ¡Espera, espera, espera! Bueno, pon pausa porque tengo mucho por hacer. ¡Qué tramposo, Vita! ¿Tienes tanto por hacer? Sí, voy a craftear 20 cosas. Bueno, mientras tanto, lo que vamos a hacer ahora es poner pausa y voy a ponerle a todo mi equipo, voy a ponerle cascos, todas estas cosas. Las espadas, todo para enfrentarnos a bebemino.exe y Vita va a hacer lo mismo. Así que, ¡ya volvemos! ¡Vamos, Vita, 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 Vita! ¡Hola, que mi team está terminado! ¡Mira tu team! ¡Hola, mira lo que tiene! ¡Y me sobró todo esto! ¡Hola, lo voy a agarrar para mi team! ¡Qué tonto! Mi team, hay algunos que no tienen nada, entonces le voy a ponerme a dejas. ¡Hola, hola, hola! Sí, te dejo, obviamente. ¿Qué? ¡Míralo! ¡Míralo, ve, mira esto de arriba! Esto no le había puesto, ¿qué? ¡Mira sus cascos de arriba! Espera, 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 que voy a ponerle esto. Forman una T. ¿Dónde? Miran F5, ¿ves? ¡Ah, sí, es verdad! Forman una T. Sí, está buenísimo, T de tonto. Pero si la vuelta da vuelta, forman dos L. Sí, cállate. ¿Y estos? ¡Míralo, estos ya tienen de todo! Este no tiene casco ni nada. Yo le voy a regalar un casquito. Ah, no, no tengo, si no le regalas. ¡Ah, sí, tengo esto! Bueno, pero ya está bien así, ¿no? No, ya está, ese tiene mucho poder. Bueno, empezamos. ¿Quieres empezar yo? ¿Quieres empezar yo? ¿O quieres que yo empiece tú? ¡Ay, qué tonto! ¡Se me reventó el cerebro! ¡No me pegues, tonto, espera! Voy a poner el cronómetro, ¿sabes? Bueno, bueno, entonces empieza tú. ¿Estás listo? Sí. ¡Preparado! Vamos. Pero no te siguen todavía. ¡Oh, lo espero! ¿Tú lo pusiste para que te sigan? No. No olvides de eso. ¿Qué estás tú? Dale manzanitas. Tú que le da manzanitas todo. Bueno, ya me sigue mi team. ¡Al fin! Sí, así que vamos a pelear. ¿Estás listo? ¡Preparadísimo! ¡Preparado! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Vamos, no le mire! ¡Mátalos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Tim! ¡Venga, Tim! ¡Venga, vamos por aquí! ¡Vamos, Tim! ¡Ustedes pueden! ¡No salen uno! ¡Oh, lo vengan, vengan! ¡Tú, tú, tú! ¡Bebemilo.exe, toma! ¡Vamos! ¡Toma, toma! ¡Pégale, pégale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Cómo los hace volar! ¡Oh, espera que lo voy a pegar con esto! ¡Pum! ¡Es demasiado fuerte ese bebemilo! ¡Pum! ¡Mirad cómo pegarle a tus bebecitos! ¡Pum! ¡Toma! ¡Mis bebecitos se disparan! ¡Toma! 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 ¡Mis bebecitos le están disparando! ¡¿Cómo le están disparando?! ¡Lo voy a tapar, lo voy a tapar! Bueno, toma, 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 toma. ¡Tapado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que... ¡Oh, no, no, no! ¡Ya 31 segundos! ¡Ya cómo pasa el tiempo! ¡Vamos! ¡Qué rápido que pasa el tiempo! ¡Toma, toma, toma! ¡No tiene la bombar! ¡Vamos, bebecitos! ¡Vamos, bebecitos! ¡Pégale, peguele, peguele! ¡Mira cómo le pegan lo con Beade de ahí en el borde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Oh, la! ¡Pero disparale! ¡Tú ve la barra! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No, no veo la barra! ¡Oh, la espera que voy a sacarme! ¡Disparale, ve, mira! ¡Con todas tus fuerzas y tus furias! ¡Vamos! ¡Pum! ¡La gente desconfía de ti porque eres un tonto! ¡Le rebotan las balas! ¡Le rebotan las flechas! ¡Es inmune a las flechas! ¡Qué tramposo! ¡Vamos a correr la flecha! ¡Viene Hax! ¡Lo ganché, lo ganché! ¡Vamos! ¡Es tramposo como Bebemiro real! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Holo! ¡Vamos, bebé! ¡Miki Crack, ayúdame, tonto! ¡Ayúdame, que Crack! ¡Vamos! ¡Oh, no, se está matando! ¡Se lo mata todo pierdo, eh! ¡Se lo mata todo pierdo, eh! ¡Sí, se lo mata todo pierdo! ¡No, no, no, no! ¡No puede pasar eso! ¡Oh, no está más difícil! ¡Vamos, dámelo! ¡Espera! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Cuánto tiempo va! ¡Vamos! ¡Un minuto 31! ¡Holo, ya irá más o menos por la mitad un poco menos! ¡Sí, vamos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Holo! ¡Maldito Bebemiro, tonto! ¡Un minuto 40! ¡Holo! ¡Perfecto! ¡Bien, chicos! ¡Lo lograron! ¡Bueno, ¿estás preparado? ¡Preparadísimo! ¡Chicos! ¡Vamos a destruirlo! ¿Estás listo, Vita? ¡Listísimo! ¡Ábreme la puerta! ¿Listo? ¡Preparado! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Venga para aquí! ¡Vamos a organizar una estrategia! ¡La estrategia es... ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Holo, ¿qué tenías? ¡Tolo! ¡Le disparo con fuego! ¡Me rebota! ¡Holo! ¿Quién puso esa lava? ¡No sé! ¡Es tu arco! ¿Quién puso esa lava? ¡Es tu arco! ¡No le están pegando, Ja! ¡Vamos! ¡Malditos! ¡Seguro de ellos! ¡No sé! ¡Seguramente! ¡Oh, no! ¡Es que me ha salido por allí! ¡Alguno de ellos, ¿sabes? ¡Toma! ¡Hala! ¡Holo! ¡Holo! ¡Guarda con ese arco, tonto! ¡Ese arco es demasiado poderoso! ¡Toma! ¡Que no creas, Che! ¡Toma, tonto! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es que no tengo con qué pegar, bebé miro! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Saca esa lava, por favor! ¡No! ¿Por qué? ¡Toma! ¡Puedes tirarlo para ahí! ¡Se va a quemar, ¿sabes? ¡Qué buena estrategia has inventado! ¡Vamos para allá! ¡Holo! ¡Y el pecado sin vender! ¡Toma! ¡Los está matando a todos! ¡No! ¡Vamos! ¡Mulió mi bebecito! ¡Sí, matenlo! ¡No, el agua es inmune al fuego! ¡Vamos, matenlo, matenlos! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Que me siga, que me siga! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡No, me he quemado, qué estúpido! ¡Qué tonto que eres, Vita! ¡Ve, miro! ¿Qué? ¡Punto exe, digo! ¡Vamos para allá! ¡Vamos, vamos! ¡Alelaba, alelaba! ¡Chicos, chicos! ¡Alelaba, alelaba! ¡No! ¡Vamos, esta pelea es demasiado complicada! ¡Un minuto treinta! ¡Alelaba, alelaba! ¡Alelaba, alelaba, alelaba! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Queda un poco, bebecito! ¡Estúpido! ¡Un minuto treinta y dos! ¡Toma, ya! ¡No me digas que vas a matar al mismo tiempo que yo! ¡Toma! 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 ¡Te disparo, le disparo! ¡Uy, treinta y nueve! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta y uno! ¡Gané! ¡Está al lado! ¡Sí! ¡Pero eso no va a parar esto! ¡Toma! ¡Dale, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Tengo medio corazón! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Bueno, pero nadie se le anima a acercarse, ningún bebecito. No, porque le están tirando de lejos. ¡Han muerto ya todos los bebecitos que pegan! ¡Sí, quedan dos nomás! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dos minutos! ¡Bien! ¡Dos minutos, siete! ¡Oh, la de esta pelea fue muy complicada! Solo han sobrevivido dos. ¡Oye, bebé, miro! ¡Rompeme una uña! ¿Cómo? ¡Me rompo! ¡Oh, lo estaban muertos ya, tonto! ¡Tenía medio corazón! ¡Ja! Así que, bueno, espero que les haya gustado este nuevo videíto de colegio de bebés, que lo estaban viendo mucho y me había olvidado de subirlo. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué tonto eres! Recuerden que son 20.000 likes para más colegios de bebés versus lo que ustedes quieran, ponen en la descripción, lo que ustedes quieran. Y ahora que está más lindo, vamos a cambiar lo que es lo de los lookies, lo vamos a poner afuera para que podamos agarrar las cosas. Sí. En el patio de la escuela de atrás, quizás. Y ya sería con eso perfecto, ¿no? ¿Qué dices tú? ¡Exactamente! Sí. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Comunicados siempre sean felices. Muchísimas gracias por mis videos. Un like, un comentario siempre viene bien. Y recuerda suscribirte y dejar un gran like para ser parte de esta familia de amigos. ¡Chau! Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo. Nada puede separarnos. Nada. Y si estás comiendo tierra, trata...